Necesita Recuperar un poquito de lo perdido en la barra Doble pirueta Un poquito de lo perdido en la barra Muy bien la serie Esta es la última diágonla Muy bien Muy bien Esther Un décima quedó en el campeonato del mundo el año pasado en Tianjin Es una muy buena gimnasta, muy seria Gracias por ver el video Gracias por ver el video